¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo soy Denia B. Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy te enseñaré cómo hacer estas mini libretas con tan solo una hoja de papel. Son súper fáciles de hacer y puedes darle el diseño que más te guste. Incluso las puedes utilizar como tarjetitas para regalarle a alguien especial. Así que ¡vamos a comenzar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy. Los espero en el próximo video. Bye.